¿Qué haces Eli? ¿Cómo andas? Ah, ¿cómo andas Javi? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bien Elias, todo bien, todo tranquilo. Acá en Gensoli te saluda. Bueno, me alegro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá tranquilo hoy. Bueno, contanos un poquito de vos. Te fuiste de acá de Pilar a contarnos si estás viviendo de Córdoba. Bueno, sí, me fui de Pilar. Tuve una propuesta cuando hice la última pelea en Uruguay. Fue una linda pelea y el promotor que armó la pelea me apreció venir a entrenar con ellos y manejarme la carrera. Y bueno, tienen un promotor, son dos promotores juntos, Samson y Tello. Y uno de ellos es Córdoba y el otro es Uruguay. Y bueno, me dijeron para venir a entrenar acá como un entrenador. Tengo la parte física, todo. Y dije que lo iba a pensar. Pasaron dos semanas y bueno, decidí venir a probar acá a Córdoba y la verdad que me gustó. Me gustó la gente, el ambiente. Y bueno, acá seguimos apostando en carrera. ¿Te llevó tiempo de adaptación estar ahí en otra provincia? Y a lo primero, sí, la verdad, tanto no, pero un poco. Porque nada, es lo que me gusta y visualicé que la oportunidad para remontar mi carrera, que todavía no la puedo mostrar para salir adelante. Y yo necesito una chance. Y entonces, nada, esperaba ese momento y justo ahora se me dio. Espectacular. Aparte, te voy a ser honesto, me da mucha envidia porque veo las fotos que subís. Estás en los arroyitos, estás en la montaña, estás corriendo en los campos espectaculares. Y la verdad que uno está acá pasando calor y estaría buenísimo. Aunque sea un fin de semana para allá para recorrer lo que estás viviendo. Pero bueno, sí, me imagino que debe ser un cambio. Yo por lo menos te seguí el rastro hasta que estabas por la zona de Bellaneda, me acuerdo. Y después medio como que te perdí el rastro, pero siempre estabas cerca de tu familia y eso. ¿Cómo estás manejando ese tema? No, claro, sí, siempre estoy cerca de mi familia, estoy en Pilar. Por ahí cambio de entrenadores porque, bueno, tengo mi gente que me maneja. Y bueno, por circunstancias del boxeo, del deporte, me van cambiando de estado. Así que nada, pero la verdad que sí, es lindo Córdoba, es lindo Carlos Paz y toda la zona acá en Córdoba, es hermoso. Y ahora yo estoy en la parte de Calera. Calera es muy tranquilo. A veces cuando vine, nada, ya me quería quedar acá. Me gustó. Qué lindo que pasen esas cosas. A ver, obviamente vos te fuiste por trabajo, porque es lo que hacés. Pero qué buena oportunidad para ir. Córdoba es una provincia hermosa. Y dentro de todo está bastante cerca de acá, porque no es una provincia que esté lejos. Son un par de horas, pero en un viajecito en auto o en algún transporte alternativo siempre se puede. Así que espectacular. Eli, consulta, ¿tenías una pelea en breve? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún inconveniente? Sí, bueno, tenía una pelea en breve ahora para el viernes, por el título, con Liendo. Pero anoche llego de entrenar y me acaban de avisar que se cayó el evento. La verdad que todavía no me dijeron por qué, que hoy a la tarde me iban a decir. Y bueno, más tarde capaz que me digan. Y nada, así que no voy a poder pelear hasta Nuevo Avisa. Pero la pelea se tiene que hacer dentro de este mes. Así que en cualquier momento voy a estar peleando. Ah, bien, vamos a tener novedades en breve, entonces espectacular. Está perfecto. No, no, sí, solamente con el mismo rival me dijeron. Pero no sé qué fue lo que pasó. Hablé con el promotor y me dijo que después me explicaba. Así que nada, estamos tranquilos. Y nada, hoy descansamos a la tarde, a la mañana entrenamos. Así que vamos a ver qué es lo que pasó. Porque la primera de la pelea iba a ser en la Pampa. Se canceló el evento de la Pampa y lo pasaron para Córdoba. Y ahora acá en Córdoba, ayer se me cayó la pelea. Bueno, nada, lo importante acá es saber que tenés rival a la vista, que tenés un objetivo, estás enfocado. Y que nada, que en breve se va a resolver. ¿Por qué título es el combate? Creo que era latinoamericano me dijeron. Ah, perfecto. Por el título latino. Bien, bien. Bueno, estás en carrera, Iris. Bien, bien. Sos un tipo re joven. Una pelea súper ligera. Perfecto. Y sos un tipo re joven, Iris. Es una cuestión que a veces pasa, le pasa a todos los deportistas. Están en un bache, remontan un poco y enseguida arranveaje. Vos sos un gran boxeador y la verdad que nosotros te hemos seguido a la carrera hace mucho tiempo y te deseamos siempre lo mejor. Así que yo creo que va a salir todo espectacular. Claro, sí, sí. Ustedes me hicieron la carrera de bastante tiempo. Y creo que arranqué la parte profesional. La tercera pelea. Y bueno, estuvimos ahí cerca. Sí, sí. La tercera pelea en Villarosa. Que hiciste. Y después te seguimos a Capital. Claro, sí. Porque la segunda la hice en San Miguel. La primera la hice en Santa Fe. La tercera la hice en Pilar. Claro. Sí, sí, sí. Que fueron acompañándome ahí. Fueron todos con Fabi y todo. Joder. Sí, sí. Cómo olvidamos. Fue una experiencia muy linda para nosotros. Y la verdad que apoyar a un deportista pilarense siempre está bueno. Nada, un tipo, un tipazo como vos, doblemente bueno. Nada, nada. De contrario. Bueno, y nada, bueno. Acá seguimos. Tengo 24 años. Estoy por cumplir 25. Pero llegué a ser el número uno en la categoría Walter. Así que nada, seguimos peleando nada. Después pasaron cosas. Puede ser que me manejaron un poco mal en mi carrera. Pero la seguimos peleando porque tenemos un objetivo. Y hasta no llegar ahí no vamos a parar. Viste cómo fue lo de Messi. Cuántas veces se le negó el título que más quería y ahora a los 35 años logra conseguir el título que le faltaba. Tenía todo y no había logrado lo que quería y que lo tuvo muy cerca a los 20 y pico. Mirá si te vas a bajar los brazos. No, ni de casualidad. Está muy bien. Está muy bien lo que estás haciendo. Claro. No, no, no. Obvio. Sí. Como lo que aprendí también es que no importa que dejen de confiar en vos. Vos mismo tenés que seguir teniendo fe en vos y seguir apostando. Vos siga apostando y siga trabajando. Las chances se van a dar. Como ahora. Mirá, en Uruguay yo fui a pelear. No iba a pelear con ese rival. Me bajaban. Me enseñaban. Cuatro días antes me hicimos pelear y yo fui igual. Hice una linda pelea. Me salieron peleadas afuera, pero no la agarré. Me vine para acá y dije, juego mi última ficha. Porque vamos a ser sinceros. Dije, voy a jugar mi última ficha, aunque tengo 24 años. Y de venir para acá a probar. Porque como todo es deportiva. Si no es el mejor, viste, cuesta re mala. Y bueno, acá estoy. Y la verdad que la gente de acá de Córdoba son re amables. Re buena gente. Y me brindaron todo. El promotor, Facundo Moyano. El Intendente Pericoachava. No me siguen apoyando en todo. Y... Porque tengo potencial, se ve. Y por la gracia de persona que soy. Y bueno. Y acá estamos para pelear por un título ahora. Y si llevo a dar el batacazo con esta pelea. Después veremos dónde estaré. Viste, ¿cómo es esto? Es una buena pelea, un buen momento y remontás. No, y la verdad que si la gente confía en vos es porque sos un laburante, sos buena gente. Nada. Te has portado siempre bien. Entonces, eso significa que la apuesta está bien hecha. Después los resultados a veces no siempre acompañan. Pero bueno, lo importante es seguir trabajando. Porque en algún momento esa pared que se nos planta enfrente, como dijo Di María, se nos rompe. Y podemos conseguir el resultado que estamos deseando. Claro, hay que insistir, insistir. Y en algún momento se va a dar. No importa cuándo. Quizás yo no lo veo. Pero mucha gente me dice que... Que yo ya... Como que se dice... Ya hice la diferencia en mi vida con el boxeo. Y con el deporte. Pero yo no lo veo hasta llegar al efectivo. Capaz que lo voy a ver recién cuando... No sé, esté levantando un título, aunque sea de acá a Argentina. Y después cuando sea campeón del mundo. Creo que ahí voy a ver que realmente valió la pena. Pero todavía no lo veo. Pero bueno, tengo mucha gente que me ayuda. Y puedo vivir de lo que me gusta. Que es el boxeo y entrenar tres turnos por día. Bueno, espectacular. Elias, ¿cómo ahí nombrabas un poquito sobre los baches que uno sufre como deportista? ¿Cómo haces para lidiar eso? ¿Cómo se conforma tu equipo de trabajo? ¿No? Para salir de esas situaciones. Porque bueno, uno también se cuida de lo físico. Pero bueno, también los deportistas, lo mental también, ¿no? Es muy importante. ¿Cómo trabajas esa parte de vos? Perdón, ¿qué parte? No, no, o sea, en el sentido de la parte mental, ¿no? De estar uno, como vos nombrabas, de estar sufriendo baches, lo que fue alguna etapa de tu carrera. ¿Cómo haces para trabajar esa parte mental? Mira, la primera vez que perdí la pelea profesional, tenía nueve peleas. Había perdido una pelea que me dijeron, no importa cómo, porque no hay excusas, o si la hay, pero no la quiero decir. Pero fue duro, fue duro una semana durísima para mí. Después me levanté y la seguí peleando. Nada, después también el psicólogo deportivo me ayudó un montón. Y después siempre tener el objetivo bien claro, ¿no? De lo que queremos, salir adelante y de no quedarte estancado ahí mismo. Y entonces a demostrar que, nada, que yo ya era una figura y tenía que demostrar que sí, podía salir de un barrio. No importa si no tenés las condiciones o todo el mundo se te viene en contra, vos tenés que demostrar que podés. Entonces eso me dio fuerza para salir adelante y, bueno, pelearla. Después volví a ganar, después volví a caer, volví a levantarme. Y bueno, y eso ya me hizo un guerrero. Y ahí demostré la parte de que soy un guerrero y que se puede, ¿no? Y ahora como después en Uruguay también pasó lo mismo. Y acá la sigo peleando. Yo estoy con esta gente que muchos goceadores quieren estar en mi lugar y son campeones, por ejemplo. Pero no tienen la oportunidad que yo tengo. Entonces, nada, hay que verle el lado positivo y dejar las excusas de costado. No hay que ponerla de primero. También entrené con las campeones del mundo, con el Cuervo Silva, la Tuti Vox, que están en Estados Unidos. Antes de ayer estuve hablando con ellos, hicimos la llamada, hicimos audio después. Y nada, estamos en contacto. Tengo una propuesta también que si Dios quiere en algún momento puedo ir para allá y ellos me tienen las puertas abiertas porque compartimos entrenamientos, gimnasios, comidas con ellos. Entonces quedó la mejor porque somos buenas personas, ¿no? Qué importante eso, ¿no? También poder compartir con otros boxeadores, ¿no? Con colegas tuyos y que te puedan brindar esas oportunidades. También es importante en el rubro deportivo. Claro, ¿no? Yo creo que lo importante es tener el objetivo claro, ser buena persona y humildad siempre. Y tratar de ayudar al otro, ¿no? Para saber que se puede y no sentirte un líder. Yo fui el número uno, tenía nueve peleas por knock-up ganada y siempre, creo que siempre fui la misma persona y anduve como hoy ando, que hoy perdí hoy en día y sigo andando. Así igual. Elías, te cambio un poquito de tema. Te quería hacer una pregunta con respecto al clima. Si el tema de cambiar de clima, bueno, estar acá en Buenos Aires entrenando en Pilar y después, bueno, estar ahí en Córdoba, ¿te afectó de alguna manera? ¿Lo pudiste llevar bien o no encontraste diferencias? Y hablando de clima, ahora está lloviendo. Acá está hace un calor horrible. Bueno, no tanto, pero está pesado. Sofá, vale. Sí, me dijeron que estaba pesado. Me dijeron que estaba pesado por allá. Y bueno, el clima cuando vine, para mí hacía mucho calor, pero me dicen que en Buenos Aires hace más calor que acá. Y las montañas, eso sí, hay montañas, subí y bajás así todo el tiempo, así en las calles. Entonces, eso es como, no sé, me cansaban las piernas. Pero me fui adaptando y la verdad que es hermoso correr por acá, ver un río, ver a las montañas al costado, ver verde. La verdad que es, no sé, increíble. Y aparte una tranquilidad. Pero no, no, yo creo que no sé si me afectó. Pero nada, nada. Entreno, siempre es duro entrenar. No, aparte es algo positivo totalmente para el entrenamiento, ¿no? Yo a mí ponerle a veces me pasa que salgo a correr por las plazas y bueno, cuando veo, voy corriendo por lugares que son un poco más verdes, es como que respirás otro aire diferente, ¿no? Yo he visto videos tuyos corriendo por Panamericana, entrenando en donde ves todo gris y por ahí uno no lo ve, pero quizás el entorno del ambiente quizás ayuda también un poco a los entrenamientos. Claro, ¿no? Sí, sí, ayuda un montón. El cambio de clima ayuda, ayuda a los deportistas para no llegar a un aburrimiento también porque yo estuve seis años corriendo en Panamericano nomás. Es un montón. Cinco, seis años fácil y todos los días, de lunes a lunes. Y eso creo que llegó a un extremo que me aburrió, me aburrió el ambiente del gimnasio, entrenar siempre en el mismo gimnasio y solamente ahí. Y después de, bueno, de ser el número uno, de que me agarró Moyano y etcétera, empecé a cambiar de gimnasio y ahí el ambiente me gustó de cambiar porque estuve corriendo cuando vivía en Avellaneda, corría por Avellaneda, después corría en Buenos Aires cuando estuve ahí en San Termo un año viviendo, en el barrio de San Alejo, en la plaza y ahora estoy acá en Córdoba. También estuve en, bueno, también estuve en La Pampa. Bueno, y así a lugares que voy también, me quedo una semana, dos semanas, como Uruguay, Santa Fe, Rosario y todo eso, también corre y entreno y es lindo, es lindo cambiar siempre el ambiente. Buenísimo, Eli. Bueno, nada, lo mejor en esto que está viniendo, tenernos al tanto de lo que va a suceder. Yo igual siempre te chusmeo un poco las redes sociales a ver si transmitís alguna novedad. El otro día te enganché el 31, no sé si eran como las 6 de la tarde cuando lo vi, así que te voy a estar molestando ahí para pedirte una entrevista. Bueno, cuando venga la próxima pelea, pero, nada, a seguir entrenando duro y a buscar esos resultados que en algún momento se van a dar. Dale, sí, obvio, vamos a seguir entrenando duro, esperando a ver qué me dicen ahora estos días, entre hoy y mañana me tienen que decir cuándo va a ser la próxima pelea, qué va a ser dentro de este mes. Y, bueno, a seguir preparándonos para que se dé la revancha por ese título y estemos levantando un campeón de Pilar. Así que, nada, y quizás en este día voy a andar unos días por Buenos Aires que tengo que hacer unas cosas y así que vamos a estar entrenando por allá también. Ah, bien ahí. Bueno, si en algún momento se da, te invitamos acá al piso para que vengas un rato y conozcas. Dale, buenísimo, encantado. Y, bueno, te voy a tener al tanto, así cuando ande por ahí y me pasas a salvar por la radio. Espectacular, espectacular. Mil gracias, Eli. Te mandamos un favorito. No, gracias a usted. Chao. Y gracias a toda la gente que me banca siempre y me tira la buena vibra. Ahí pasaba Elías Aedo hablando un poco sobre su actividad apoxística.